qué tal amigos muy buenas noches buenos días un saludo estamos mostrando el nuevo remolque unan de la categoría de plataformas este tec estamos haciendo unas pruebas que vamos a compartir aquí un poco de lo que cuenta el modo verdad que es un remolque lo utilizamos para cargas agrícolas en esta ocasión viene en la modalidad de dos y de tres ejes 48 pies nada más por ahí cuenta con los colores básicos de fábrica negro blanco y uno custom que podamos pintar de cualquiera su preferencia así es que vamos a utilizar ahorita un custom en un rojo como está de accesorios cuenta nada más con unas cajuelas corta madera o cajuela larga y cajuela corta para que se carguen por ahí las herramientas necesarias solamente con con esos accesorios y pues tiene seis slots para si gustan intercambiar por ahí los espacios tiene este desarrollamos unas llantas para utilizarlas estamos utilizando un mod libre y pues vamos a utilizar estos rines nada más porque son los que coinciden más con el modelo de llantas que utilizamos o que edite verdad para que para que se vean bien no estamos utilizando lo mismo vaya así una michelin para el low boy prácticamente eso es lo que trae el low boy utilicé una escala real yo utilicé un remolque de estos en la vida real y entonces utilicé las medidas o especificaciones originales espero les guste acerca de las cargas pues como los repito son cargas agrícolas trilladoras tipo antiguas que hay antiguas para las que son pero acá por estas regiones se utilizan mucho, tractores magnu, cabezales, unos remolques de ganso, unas desplacadoras, unos tractores unas tolvas graneleras, unas trilladoras con la mocha le decimos por acá, retros pacas, pastura y unos remolques también fabricados aquí en la región los pj prácticamente son cargas agrícolas y pues es porque en este en esto nos dedicaban a nuestro trabajo, ahorita andamos por ahí en otro tipo los refrigerados dobles refrigerados pero eso nos gustó mucho y lo seguiríamos haciendo nuevamente así es que vamos a hacer una prueba y aquí tenemos ya una carga que vamos a solicitar una trilladora acá ahí tenemos una carga pendida bueno vamos a abandonar ese que se supone que tenemos, ah no, ya la tenemos lista, ya nomás hay que recogerla estamos aquí probando también el DIN ya casi está listo, lo estamos transmitiendo desde la versión 1.36 y ya en esta versión vamos a hacer las pruebas desde todos los mods que estamos trabajando ahorita ya tenemos por ahí las jaulas, ya tenemos por ahí los tanques de lucio todos ellos ya vienen con tráfico, vienen con el tráfico incluido este mod también tiene tráfico incluido, tiene como unas 5 cargas tráfico incluido este mod también está disponible para las jaulas vienen en versión sencilla y vienen en versión full también para el tráfico también los tanques de lucio ya están listos con versiones de tráfico y actualizados a la 1.36 obviamente estos también están funcionando en 1.35 este mod también está disponible para la versión original ya la versión beta pues es 1.36 también está es donde estamos haciendo las pruebas vamos pocos alerinos vamos a ver les recuerdo la versión 1.36 esta versión actualmente beta si viene mucho mejor ahi los gráficos en el desempeño ya se mantienen mas estables los apps de todos modos en las que tengas una mas fina y eso bueno pues que agradecerlo ahí a SSS acá damos el tráfico y ahí si queda muy bueno por cierto ahí va el primer remolque del tráfico de las jaulas verbus que se había mencionado y 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 estamos agregando algunas cargas en las actualizaciones ya de su gusto adan porque hay infinidad de cargas obviamente pero el detalle es que no sean tan repetitivas no? en algunos mods en algunas en algunos este en algunos este en el uso del mismo juego vienen muchas cargas parecidas no sean tan repetitivas no sean tan repetitivas no sean tan repetitivas lo curioso que tiene por ejemplo estamos transmitiendo con una 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 Raedo una 580 y la diferencia que se nota con la envidia es que en Raedon desaparecen las texturas que nos tienen compatibilidad con Dx11 la diferencia de de envidia que por allá si se ven este por allá se ven como en arco iris o algo así o algo así a ese tipo de pintura bueno el tipo de textura para Dx9 no actualizado en la gráfica la E donde desaparece se ven transparentes eso no lo hemos dado por ahí entonces eso es más fácil de identificar pero ya Dx11 este la versión 1.36 ya no tiene soporte para Dx ya nos vemos mal bien aquí está el retorno jajaja el retorno que no se va a permitir bueno pues allá hay una vuelta sirve que veamos un poco más el tráfico que les mencioné el tráfico de los tanques, de las jaulas y del mismo modo que estamos ahorita vienen por ejemplo uno con González el tráfico de las jaulas 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 nos vamos a rodear porque nos pasamos allá un pulso de jaulas chiles así vamos a ir actualizando todos los mods las vanes las planas las góndolas y bueno pues los que ya habían salido también ya tenemos en lista tres la de los que les mencioné así es que se va a mejorar el tráfico así es que se va a mejorar el tráfico así es que se va a mejorar el tráfico de las jaulas y se va a bajar la de los que intercambiadas y se va a mejorar el tráfico de las jaulas y se va a mejorar el tráfico de las jaulas y se va a bajar una cinta y se va a bajar una cinta ¡Suscríbete! 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 Ahí está nuevamente Tomamos el 10 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene la otra de tráfico, las jaulas ¡Suscríbete! 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 No veo nada en las pifas que me pido el tráfico. No veo nada en las pifas que me pido el tráfico. No veo nada en las pifas que me pido el tráfico. No veo nada en las pifas. 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 No veo nada en las pifas.